Tras visita del presidente Gustavo Petro a su hijo Nicolás, Day Vásquez puso un inquietante trino. Yo sí seguiré colaborando con la justicia. La esposa Nicolás Petro no se quedó callada frente a este hecho y lanzó un fuerte mensaje por medio de redes sociales. Day Vásquez, quien se encuentra ahora en libertad con restricciones para salir del país mientras enfrenta un proceso judicial por lavado de activos y violación de datos personales ha utilizado sus redes sociales para enviar mensajes enigmáticos y controversiales. En esta oportunidad, la espareja Nicolás Petro no se quedó callada y lanzó un inquietante trino por medio de su cuenta social de Twitter, señalando que ella sí continuará colaborando con la justicia colombiana frente al escándalo que ha dejado un jaque al gobierno del mandatario colombiano Gustavo Petro. El comentario se dio tras la llegada del primer mandatario en horas de la mañana de este lunes festivo al barrio Villa Campestre, en Barranquilla. La caravana presidencial se desplazó hacia la casa de su hijo Nicolás Petro, quien se encuentra con restricción para salir de la ciudad, tras el escándalo por las revelaciones de su expareja Day Vásquez. Frente a la visita del mandatario colombiano, su hijo Nicolás, a través del siguiente trino se observa parte del que sería el esquema presidencial en Barranquilla, ubicado en las afueras de la residencia de Nicolás. Allí se ve claramente la ambulancia que regularmente acompaña a los recurridos del mandatario colombiano. Fuentes de la casa de Nariño confirmaron la visita del jefe de estado a su hijo en Barranquilla, teniendo en cuenta que Nicolás tiene restricción impuesta por un juez de la república, por lo que no puede salir de la ciudad. La llegada del presidente Petro a la capital del Atlántico coincide con la visita a la Comisión de la Fiscalía para recoger el material probatorio que objeció Nicolás, con ánimo de colaborar con la investigación judicial. En el búnker trascendió que cuando Nicolás estuvo allí detenido, el jefe de estado pidió verlo, y él habría negado por escrito esa visita. Hay que recordar que tras la entrevista de Nicolás a la semana, el presidente Gustavo Petro lanzó las siguientes palabras. Lo sucedido conmigo es para mí terrible y muy lamentable. Ojalá algún día pueda hablar con él y perdonarnos. Como lo dije antes, no presionaré como presidente a la justicia en su caso. Los funcionarios judiciales que intervengan en su proceso serán, por mí, respetados. El presidente se pronunció este sábado, 5 de agosto, a través de su cuenta de X, antes conocido como Twitter. En su diálogo con la directora de semana, Vicky Ávila, el hijo del mandatario colombiano, fue contundente en sus declaraciones y dijo que no hacía molar por su papá. Sobre los detalles de la visita del presidente Gustavo Petro a su hijo Nicolás Petro, poco se sabe. Incluso el jefe de estado, que es tan activo en X ante Twitter, no ha hecho mención alguna a la reunión. ¡Gracias por ver el video!